Más de 100 integrantes de la tribu yaqui, en su mayoría mujeres, marcharon desde la loma de Huamuchil hasta llegar a Palacio Municipal, donde se manifestaron para reiterar el apoyo Faustino Fuente González y Leticia Antiberio Flores para que sean reconocidas como regidoras étnicas, propietaria y suplente, respectivamente. Con pancartas en mano, denunciaron que el impedimento para tomar la protesta y que se integren al cabildo cajemense no es otra cosa que un acto de discriminación de género en contra las mujeres yaquis, según enfatizó la oradora Lucerena Moroyoki Franco. Faustina, mujer yaqui, cumple todos los requisitos tanto de procedimiento legal de la ley del yori como la del yaqui. Sin embargo, no se le ha dado el reconocimiento, porque no es del gusto de los poderosos que pisotean el Estado de Derecho. No importa, aquí hacemos público que el reconocimiento más importante es el que le damos hoy nosotros y el que hoy en adelante le seguiremos dando para que funja de hecho como regidora étnica de Cajeme. En plena manifestación se dio un encuentro entre el alcalde Faustino Férez Chávez y Faustina Fuente González, donde el presidente señaló que tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Por ello, esperará y estará sujeto al resultivo final que dicta la autoridad electoral en cuanto a la toma de protesta para regidor étnico. Agregó que independientemente de la resolución que emita la autoridad electoral, trabajará para que esa comunidad indígena logre su desarrollo. Imágenes y edición de Manubra Camontes, informó Fernando Navarro. Las noticias.